Bueno, muy buenas tardes gente querida de mi corazón. Estamos con Nahuel haciendo el ingreso al Parque Nacional El Leoncito. Allá está la puesta de sol, mirá. Por allá se pone... ¡Ah, esto es lo más! Debajo de ese agujero, que vendría a ser el foco, se colocan instrumentos que necesita el investigador para tomar esa luz y analizarlos. Y ahora vamos a hacer un par de fotos, que son fotos de perspectivas. Que son muy clásicas en estas zonas así tan llanas. Muy buenos días queridos viajeros de mi corazón. Bienvenidos a un nuevo video de Genética Viajera. Y al último de esta serie en la hermosa, en la preciosa localidad de Barrial, en la provincia de San Juan. Y bueno, como es nuestro último día en la capital del astroturismo, estamos haciendo honor a ese título y nos estamos dirigiendo hacia el Parque Nacional El Leoncito. Sí, donde se encuentra el telescopio más grande de la Argentina. Para que este recorrido se pudiese llevar a cabo, contratamos una excursión con Nahuel, dueño de la empresa Kumel, que hace excursiones tanto al Parque Nacional como a los diferentes observatorios y sitios de interés. En el camino, Nahuel nos fue contando la historia, su geografía y diferentes características que hacen que este sitio sea tan especial. Así que, junto a Cris, Nahuel y nuestra nueva amiga Beatriz, nos dedicamos a escuchar y a aprender mientras contemplamos los hermosos paisajes que nos rodeaban. Sin más que decir, los dejo un ratito para que revivan al menos un poco lo que fue nuestra informativa y vasta experiencia. Todo esto que estamos transitando ahora en realidad no es Parque Nacional El Leoncito todavía, son todas reservas privadas. Son reservas privadas declaradas por un decreto hace muchos años donde se prioriza el cuidado de las flores que habitan acá en abundancia que es el retamo. El retamo es todo esto, que vemos ahora un poco verde, un poco más seco en algunas otras partes. La flor que da el retamo es considerada la flor provincial. ¿Cuándo florece? Tengo una pregunta. Pregunta. Toda la precordillera puede ser de arcilla, pero la cordillera no. ¿La cordillera es todo piedra? No, no es solamente arcilla en la precordillera, vamos a encontrar diferentes minerales como plata, cobre, abunda mucho el cobre también en la precordillera, todas estas tonalidades más verdosas es óxido de cobre. ¿La cordillera estuvo toda bajo el agua? Lo que es cordillera ahora, sí, todo estuvo bajo el agua en algún momento. Ok. Cuando hay una ruptura del macizo de Brasil, vaca continental, la de Nazca, empiezan a ejercer presión, ahí es cuando se rompe este macizo de Brasilia. Y emerge, ¿no? Y emerge lo que es la precordillera. Claro, que es lo más antiguo. ¡Ah! De esa época, hasta con la misma ruptura del macizo de Brasilia, allá lo que tienen en Buenos Aires, las sierras de la Ventana y de Tandil. El proceso lleva muchísimos años. Y alrededor de 300 millones de años. ¡Wow! Estos movimientos que forman montañas se lo llama aerogénea andina. La segunda aerogénea andina que se produce es cuando se levanta la precordillera de los Andes. La cordillera, perdón, de los Andes, que es mucho más reciente. Estamos hablando de algunos 120 millones de años atrás. El Parque Nacional El Leoncito, ubicado a 34 kilómetros al sur de la localidad de Barrial y a 247 kilómetros de la capital sanjuanina, tiene la función de conservar diferentes ambientes como la puna y la precordillera. Preserva el hábitat de animales como el suricordillerano y el guanaco. Protege tanto sitios históricos como el casco de la estancia El Leoncito y los yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Dentro del parque pueden distinguirse diferentes paisajes, desde el valle hasta la precordillera. Se registran también cerca de 75 familias de plantas y unas 166 especies, entre las que se encuentran varios tipos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, de los cuales muchos son de carácter exótico. Bueno, muy buenas tardes, gente querida de mi corazón. Estamos con Nahuel, haciendo el ingreso al Parque Nacional El Leoncito. Acá es donde se registran para la entrada al parque. Esto que vemos ahí, que está acá como arriba en la montaña, como esos arbustos que ven por ahí, se llaman molle. Bueno, y acá está todo lo que es la fauna. Se suelen ver qué tipo de animales. Mirá, podemos llegar a ver zutis. ¿Algún puma? No, no. Es difícil, ¿no? Ver un puma por acá. Y puede ser. Cada tanto aparece una hembra. Es la misma de siempre. Ojalá. Esa me parece que la sacan de algún lado. Bueno, mira, acá asustaron los turistas y volvieron. Pero tengamos en cuenta acá, donde nos encontramos ahora, el ambiente o el clima que predomina es semidescéntrico. Al ser un clima semidescéntrico, toda la fauna va a adoptar hábitos nocturnos. Claro. Es por eso que durante el día, tal vez, no veamos ningún animal. Claro. Es más, en la noche, generalmente. Y después, en la tarde y noche, empiezan a circular. A circular. De quiebre, zorro. Claro. ¿Qué? ¿Tienen como miedo, digamos, a los humanos y eso? ¿Por eso no suelen salir? No, sobre todo por esto mismo el hábito nocturno. El hábito nocturno que tienen ellos. Durante dos meses de verano. Claro. El calor es tanto que los animales ya se acostumbran a vivir o a transitar, sobre todo en las tardes y noche. Claro. En las mañanas, bien temprano. Claro. El parque tiene una extensión de unos 7.800 kilómetros cuadrados. O sea, unas 89.700 hectáreas. Y solo el 1% es de acceso público. Fue creado oficialmente como Parque Nacional el 15 de octubre de 2002, luego de una serie de trámites que datan desde el año 1978, cuando se firma un convenio para la expropiación del parque, con un solo requisito, que el mismo preservara las condiciones óptimas de limpieza del cielo requeridas para el complejo astronómico El Leoncito. Uno de los objetivos de este parque nacional es mantener sin alteraciones las condiciones atmosféricas para facilitar las observaciones del cielo. Aquí se encuentran las instalaciones de dos importantes observatorios astronómicos de nivel internacional, el Observatorio Carlosesco y el Centro Astronómico El Leoncito. Eso es Casleo, ¿no? Eso es Casleo. Son los observatorios más grandes del país. El acceso al parque se encuentra justo enfrente a Barrial Blanco. El acceso más fácil es desde la localidad de El Barrial, por la ruta provincial 149. La misma está totalmente asfaltada. También se puede viajar desde el sur por la misma ruta desde la localidad de Uspallata, Mendoza. A continuación, te dejo algunos tips útiles para que tengas en cuenta a la hora de venir al parque. Todo visitante debe registrarse en el centro operativo al momento de ingresar. Hay un camping llamado el Harry Shall que tiene una capacidad de 10 carpas más dos casillas rodantes o motorhomes y las parcelas se asignan por orden de llegada. No precisa reserva previa, al menos hasta que se cubra la capacidad máxima. Los sanitarios se encuentran habilitados y tienen duchas que están a disposición de aquellos que la necesiten. También es importante que recuerdes que por un decreto presidencial se encuentra terminantemente prohibido encender fuego debido a la situación de emergencia ignia en la que se encuentran los diferentes parques del país. No está permitido ingresar con mascotas y tampoco el uso de drones ya que los mismos pueden interferir en el normal desarrollo de la vida de los animales que habitan el parque. También hay una pequeña proveeduría o despensa a disposición que abre todos los días menos martes y miércoles. Para más información te dejo la página oficial del parque junto a diferentes enlaces para que investigues todo lo necesario antes de venir. Que es el paisaje del agua, se llama esto. Este sendero dentro del Parque Nacional El Leoncito es un sendero temático que se encuentra bien delimitado bordeando el arroyo leoncito y permite apreciar el paisaje tan particular de la zona el cual alterna montañas áridas con coloridas áreas de vegetación. Al comienzo del sendero se encuentra el Rancho de los Ratones una interesante construcción antigua. Al final del sendero se llega a la zona de la cascada El Rincón. El sendero puede visitarse entre las 9 y las 19 horas y tiene un copo limitado de visitantes diarios. Y bueno, vamos a hacer un poquito de trekking. miren lo que es esta visión miren lo que es esta vista Ahí está Cristian tirando una piedra Esto es adrenalina Yo te digo que tengo ganas de venir a traer una carpa acá y allá Toda la noche No, olvídate Creo que se puede hacer pero no sé si se puede Sí, no viste que le daban paso libre a todo Sí, ahora viste que pasaron unos chicos que estaban haciendo así tipo trekking después les voy a preguntar a ver si obligaron algo Bueno, sigamos Por allá está la puesta de sol por allá se pone el sol Ahora creo que vamos a subir Así que bueno, sigamos camino Así es el cardón Fierito por fuera y tiernito por dentro Lo mismo que yo Atahualcas Pachupanqui Al igual que las personas las plantas y animales desarrollan estrategias para cuidar el bien más preciado el agua Y es cierto, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería de la existencia humana si no tuviésemos agua? No, no viviríamos Es el recurso más importante con el que cuenta el ser humano para sobrevivir Miren lo que es esta belleza Qué paisaje Esto es lo más Mirá una 360 Es buenísimo Es buenísimo Todos los álamos Estos son todos álamos los que hay allá A ver si se llega a ver Eso de ahí son todos álamos Eso Bueno, estamos caminando por las montañas a la vera de la montaña Si les gustan estos videos Si quieren que siga haciendo más Si no quieren que no siga haciendo más Suscríbanse Comenten Like Dígame ¿Qué les está pareciendo este sitio? Es algo espectacularmente No sé No hay palabra Porque la verdad que es algo bueno Yo lo único que les puedo decir es que vengan y disfruten el paisaje Dejen Traten de desconectar con todo lo que tengan en su cabeza Pongan la mente en blanco Y enfoquense en esto En la inmensidad que nos podemos encontrar en este lugar Piensen lo lo chiquitito que somos en comparación a todo esto Tenemos el privilegio de poder disfrutarlo La verdad que lo miro y estoy como asombrado o sea no 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 tengo explicación ni palabras para decir todo esto En serio Miran miren lo que es esto miren lo que es esto Bueno esta es la entrada al complejo astronómico que nos vemos Esta rosca amarilla que está acá es la réplica exacta del espejo que usa el telescopio. El complejo astronómico El Leoncito, Casleo, es un observatorio astronómico abierto a toda la comunidad. Su principal instrumento es un telescopio reflector de 2,15 metros de diámetro, el telescopio óptico más grande de la Argentina. Cada año, alrededor de 80 investigadores argentinos y extranjeros participan en las propuestas de observación del telescopio Casleo. Las observaciones de Casleo han dado lugar a más de 60 tesis, tanto en licenciaturas como en doctorados, junto a más de 1.200 publicaciones científicas, la mitad de las cuales han sido publicadas en revistas internacionales. Ahí tenemos el tiquetito. ¿Esto qué es el tiquet de entrada? O sea, como que con esto lo presentás y podés entrar. Sí. No, no deja hablar. ¿200 pesos, Ale? Lo que pasa es que no sale el momento en el pase de discapacidad. Ah, ¿qué era el sujeto? O sea, entonces tiene descuento para lo que son, compases de discapacidad, jubilado y jubilado. Oye. A lo largo de todo el recorrido por el observatorio, Claudia, nuestra guía, nos fue dando una clase magistral y llena de conocimiento sobre todo lo que se realiza en el complejo. Así que, sin más, los dejo algunos minutitos para que disfruten de esta informativa charla. Sombra gratamente la cantidad de visitantes que estamos teniendo. Parecen vacaciones de invierno. Ay, qué lindo, fresquito, con el calor que hacía afuera, ahora nos moría de frío, pero... Pero ahora está lindo. Pero sí, chicos, este frío que ustedes sienten dentro de la cúpula es un frío necesario, ¿sí? En realidad es un frío natural, no tenemos sistema de refrigeración. No hay aire acondicionado. Es el frío que ingresó durante toda la noche al tener la ventana y el charter abiertos, ¿sí? La idea, chicos, es lograr un equilibrio térmico. Entre dos grados o tres grados tenemos que tener antes de que se abra la cúpula o el charter, la ventana. Si yo tengo calor, chicos, dentro de la cúpula se condensan los dos ambientes. Y eso me daba directo los espectros de telescopios, en panel, como suele pasar a nosotros con los libros, ¿sí? Y, bueno, eso va deteriorando todo el funcionamiento del telescopio. Así que, vengan en invierno, bien abrigados. Bueno, chicos, miren, yo les cuento. El telescopio se denomina reflector, ¿sí? ¿Por qué se denomina reflector? Porque tiene espejos, no tiene lentes. Ven que uno está acostumbrado a los telescopios que agrandan y acercan. Bueno, este no. Lo que hace es recolectar luz, ¿sí? ¿Por qué recolecta luz? Porque el área de investigación en el cual nosotros estamos inmersos es la astrofísica. ¿Qué se hace acá? Estudiar la composición física, química, perdón, de una estrella a partir de la luz que vive. ¿Sí? Para llevarlo a algo simple, chicos. ¿Ven el arcoiris cuando se forma? Sí. Bueno, el arcoiris es un espectro. Es la descomposición de la luz del sol. Los colores del arcoiris determinan la composición química. Hidrógeno, helio, gas, polvo, elementos pesados y así. Yo voy a leer ese espectro, por ejemplo, y puedo saber distancia, velocidad, si ya dejó de existir, descubrir los objetos, la mata, muchísima información a través de la luz que emite un objeto. ¿Sí? Y el telescopio que nosotros tenemos, ¿qué hace? Recoléctalo para analizar diferentes tipos de objetos. El espejo primario, que tiene 2 metros 15 de diámetro, cumple la misma función que nuestro ojo, recolectar luz. ¿Sí? ¿Ven que cuando ustedes han venido llegando, han visto un círculo amarillo que decía acá, creo? Es el tamaño del espejo y el círculo central es como si fuera la retina de nuestro ojo donde llega la luz. ¿Sí? Así que queda claro, chicos. Entonces, telescopios con espejos y no con lentes. ¿Sí? Esos espejos, chicos, se limpian como el espejo de casa. Y cada cierto tiempo se cambia el aluminio que recubre al vidrio. ¿Sí? Ese proceso, chicos, se llama proceso de aluminizado. Miren, chicos, esta foto de acá, perdón, muestra la base del telescopio y esa es la celda donde se ubica el espejo primario. El espejo primario es como si fuera un plato sopero, semiconcavo, concavidad sutil. Muy bien, ¿sí? Puertas trampas, chicos, y llega hasta acá el aluminio. Ve, perdón, llega hasta acá el espejo y acá se le agrega soda cáutica. La soda cáutica me va a ir removiendo todo el viejo aluminio y acá, chicos, miren, el resultado. El vidrio. Esto es lo que es el vidrio. Exacto. El vidrio, chicos, es un vidrio pírex. ¿Sí? Pírex como nuestras fuentes. Pero tanto el telescopio como los vidrios fueron comprados en Estados Unidos. Tienen un tratamiento especial. ¿El tusteno en qué parte está? Acá se ubica el tusteno. ¿Sí? Ajá, porque yo lo conozco el tusteno, porque tengo que agujerear piezas muy duras. Sí. Es como una vivia, ¿no? Sí, 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 sí. Que si se te cae la mecha, se pateó. Exacto. Tienes que hacerlo con mucha delicadeza y agujerear materiales muy de acero, muy duros. Bueno, justamente, chicos, cuando se hace el proceso de aluminizado, la idea es que se cierra el complejo y no ingresa nadie, porque el personal tiene que estar muy abocado, enfocado en este tema, porque cualquier falla implica cualquier tipo de... Por ejemplo, estos espejos, chicos, son originales. Se compraron originalmente y no se han vuelto a cambiar. ¿El espejo tiene un austero en el medio? ¿Y por qué se vendría a hacer el ojo? Ahí, debajo de ese agujero, que vendría a ser el foco, se colocan instrumentos que necesita el investigador para tomar esa luz y analizarlos. Ah, esa es la que captura la luz. Ese ojo en la que captura la luz. Esos instrumentos que se colocan ahí en el... ¿Y por qué tiene todos estos compartimentos, digamos? Porque está bonita la pregunta que me hace la señora, porque esto es viejo, chicos, desde la década de 60. Si ustedes miran o conocen los telescopios modernos, van a ver que son sumamente finitos. Esto tiene 40 centímetros de tesoro y pesó 5.000 kilos. ¿Qué se hizo? Se perforó, se extrajo vidrio y se inyectó un sistema de pilares de aire o burbujas de aire. Hoy en día pesa 1.315 kilos. El espejo no está acá, ¿no? No, está en el telescopio porque está instalado ahí, claro. Eso se utiliza nada más para hacer el cambio de aluminio. Nada más. Y el proceso de cambio de aluminio se hace en ese albar, naranja, que está ahí. Eso se llama, chicos, campana de vacío. Esa naranja. Exacto. Se hace al vacío porque justamente la idea es que no se contamine el nuevo aluminio con ningún tipo de partícula. ¿Sí? Bueno, acá me encuentro en el telescopio más grande de la Argentina. Tiene 2 metros 15 de diámetro el espejo. Miren lo que es ahí. En esta parte de acá está ubicado lo que es el espejo del telescopio. Supo ser en su momento uno de los más grandes de Latinoamérica. Ahora es de Argentina solamente. Después el otro queda en Chile, tengo entendido. La verdad que la guía Claudia, una excelente, explicó hasta el más mínimo detalle. O sea, y cómo cuidan todo es una cosa pero espectacular. Tienen un compromiso y una dedicación que poca vez es visto. Se nota que le ponen pasión, que le ponen laburo, trabajo todos los días. Así que bueno, en algún momento creo que tienen que sacar turno por internet, por una página. Igualmente si no pueden hacer la visita con Kumel, con Nahuel, que ya les voy a pasar el dato por acá. Voy a poner el Instagram, su Facebook y su WhatsApp para que lo contacten. Es el telescopio más grande de la Argentina. Así que bueno, y ahora un rato creo que vamos a ir a otro telescopio. Acá estoy con Beatriz. ¿Y le gustó? Ay, me encantó. Me pregunto. Nuestra nueva amiga. O nueva integrante del canal. Miren chicos, si alguno tiene vértigo, yo les recomiendo que me den para arriba. Porque yo les tengo que ver que me mueva un poquito la cúpula. Qué guay. Y lo que sí les voy a pedir es que se alcan un poquito más hacia adentro, ¿sí? Para que no se centran más hacia adentro. Dentro de la raya. Ahí, ahí. Si tiene vértigo, el que quiere sentar en el piso, se sienta en el piso, ¿sí? ¿Por qué? La cúpula tiene un movimiento de 360 grados chicos. ¡Guau! A mí me hace un... Nooo, esta es la... Está re bueno. O sea, gira la cúpula en realidad. Lo de abajo. Lo de arriba. No, eso, ¿ves? Ah, ahí están los rollitos, mirá. Ah, parece... Es como un... Claro, como un boso de tren. Ya, lo de arriba. Azul de Piles. Es el movimiento que se ha realizado durante la calle. No, tres minutos. una vez que gira que se abre la parte de arriba esa que está allá digamos o sea y de acuerdo a la parte del cielo que quieran ver se mueve la cúpula para un lado para el otro de acuerdo al momento del telescopio grande leo y bueno chicos es el movimiento de la cúpula no podemos pasar todos los movimientos para que se lleven un recuerdo justamente chicos, nos ha quedado acá, acá la ventana y es la que se va a ir plegando hasta el puente de París Es lo único, chicos, que va a quedar así, lo abierto durante la noche, ¿sí? Y el telescopio, chicos, a través de estas artículos azules va a realizar dos movimientos. Movimiento de declinación, ¿sí? Norte-sur y movimiento de ascensión recta. Exacto. ¿Sí? Eso permite, chicos, que barran los 360 grados a 180 grados de inclinación, ¿sí? Y es un movimiento centralizado. Cuando se ingresan las coordenadas, el primero que mueve es el telescopio. Y la cúpula lo sigue para dejar la ventana enfrentada hacia el telescopio. ¡Ah! Exacto. Bueno, espero que les haya gustado. Este es el observatorio Casleo. Está ubicado en el Parque Nacional El Leoncito. La entrada nos salió 200 pesos, pero bueno, nosotros ya veníamos con un guía. Cosa de ya tenerla lista, pero bueno. Y se nos fue la gente. Se nos fue todo. Acá, por acá, sí. El costo de las visitas diurnas es de 1.000 pesos la entrada general y de 500 pesos para jubilados y discapacitados. Esto actualizado al 17 de octubre del 2023. También es importante que verifiques antes de viajar, ya que los precios pueden cambiar. Y no es necesario reserva previa. Igualmente, en la caja de descripción te dejo todos los enlaces necesarios para realizar esta visita que sin duda vas a disfrutar. La pampa del leoncito o barrial blanco se encuentra juntos. Justo enfrente a la entrada del Parque Nacional. Es una planicie de arcilla de 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Que cautiva junto a la inmensidad de la cordillera de los Andes. Las características del terreno y el viento casi constante en este lugar hacen que sea único. El carbovelismo es el deporte predilecto en este lugar. En el cual podés alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Por la fuerza del viento y su cercanía al suelo. Bueno, nos encontramos en este momento en la pampa del leoncito. Miren lo que es esta superficie. Todo lleno de arcilla. Miren, miren lo que es esto. Miren qué paisaje. Miren lo que es esto. Una belleza. Y lo prometido es deuda. Como saben que a mí me encanta. Que amo hacer timelapse. Vamos a hacer un timelapse. Miren, esas nubes. Vamos a hacer un timelapse, perdón, de todo esto. De las nubes. Y ahora vamos a hacer un par de fotos. Que son fotos de perspectivas. Que son muy clásicas en estas zonas así tan llanas. Y lo que nos decía Nahuel. Se suele practicar lo que es el carrovelismo. Que cuando hay mucho viento. Se utiliza esto para hacer deportes y carreras en este tipo de carritos. Y lo que ven allá arriba. Eso de ahí. Que parece un platillo volador. Todo esto por acá. Y allá. Hay dos. Uno chiquito y uno grande. Eso indica que hay viento sonda en la zona. Así que bueno. Me voy a poner a hacer un par de fotos. Así de perspectivas. Y me voy a poner a hacer mi favorito. El que más me gusta. Lo que más me gusta de todo. El timelapse. Lo que más me gusta de todo. Lo que más me gusta de todo.